Estoy andando aquí por los pasillos para empezar a recibir a todos nuestros invitados. Me estoy acercando a la puerta de acceso a la recepción del canal. Una aglomeración de gente importante. Está todo el mundo aquí. Ya vemos a Julián Elfenbein. Está Karen Doggenweiler. Están todos ya acercándose aquí a esta gran fiesta de la Teletón. Vamos a recibir acá a nuestros compañeros. ¿Cómo están, chiquillos? Trajeron fruta, ¿no? ¿Cómo están? Oye, pero qué rico, maravilloso. ¿Cómo están? Y viene con cover. ¿Cómo estás tú, Martín? Qué bueno tenerlos acá, Tonka. Chiquillos, Manolete. Hola. Oye, trajeron fruta y pancí. De verdad, contentos de parte de toda televisión. Y al fin logramos esta gran unión. Oye, qué bueno. ¿Y qué linda lo todo a estas cosas de acá? Oye, chiquillos, se movilizaron, ¿eh? Qué maravilloso. Oye, sabemos... Miren, adentro tenemos todo preparado. Está llegando Don Francisco. Tenemos la fombra roja ya desplegada para recibirlo a ustedes como se merece. Porque estamos felices. Hay sanguchitos, tenemos cupcake, tenemos todas las cosas ricas para que coman todos. Así es. Oye, los queremos... Sabemos que viene llegando Cati y Lucho Jara. Se vinieron en metro. Después se desplazaron en el Transantiago y ya vienen ingresando acá a las dependencias de Chilevisión. Ahí viene llegando. Esto está ocurriendo, para que sepan todos, aquí. Un hecho histórico que está ocurriendo en las puertas de nuestro canal. Porque tenemos aquí la matinatón. Tenemos a todos los canales reunidos. ¡Llegaron! Oye, vamos a tener que pasar lista. Vamos a pasar lista, chiquillos. Sí. Vamos a pasar lista. Al fin llegaron. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Buenos días a todos. Mucho gusto a todos estos mañaneros. Oye, esto está ocurriendo, Nacho, en la entrada acá de nuestro canal. ¿Por qué esto es un hecho, ya lo decíamos, histórico? Donde se reúnen todos los matinales. Una buena onda y, por supuesto, lo más importante, por esta buena causa. ¿Cómo están, Luchito? Bienvenido. Katy, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaron. Les costó mucho llegar, ¿no? Veníamos en micro y después nos tomamos el metro en una transmisión inédita en directo y caminando hasta Capo. Muy bien, sean bienvenidos. Entonces los vamos a empezar a invitar a pasar porque tenemos toda una preparación para ustedes. Nachito, muéstranos tú cómo está la fombra roja, cómo están los preparativos para recibir a nuestros, por supuesto, compañeros aquí. Y va a recibir también el canal Todas Frutas y Cositas Ricas que nos trajeron de Buenos Días a todos. Así veo que se está calentando el ambiente. Escucho que hay frutas, que hay de todo, que hay sanduchitos. Lo importante es que ya comienza esta matinatón. Y que, por supuesto, que esto está todo listo y preparado para que ingrese nuestro compañero de cada uno de los matinales de los canales que van a transmitir la teletón hoy día a las 10 de la noche en vivo. Y hoy día los mismos canales lo vamos a hacer a través de la señal conjunta con esta matinatón. Por acá van a llegar hasta, lógicamente, las dependencias del matinal de Chilevisión, donde con mucho cariño queremos hacer esta transmisión inédita. Así recibimos, es la forma que nosotros sabemos hacerlo a nuestros compañeros, con nuestro estudio que está completamente preparado. Y una dinámica que yo sé que usted encuentra que es particular. Porque dice, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, son tantos, son todos buenos para hablar, son todos los animadores matinales. Lógicamente que lo queremos hacer con cariño, con respeto y siempre con el punto solidario, que esto es para la teletón. Y queremos incentivar a través de los jingos, de las historias, de lo que va a pasar hoy día a partir de las 10 de la noche en esta teletón 2015. Y de la forma que usted también puede ir al banco, necesitamos que vayan más de 3 millones de familias de chilenos, se acerquen a las cajas auxiliares, al Banco de Chile, a través de las plataformas digitales y entreguen su donación. Esto ya va a comenzar y le contamos que usted va a poder ver la misma señal en todos los canales y vamos a hacer un recibimiento. Les cuento, yo por esta alfombra voy a decir unos minutos, ¡Bienvenidos! Después voy a decir, ¡Buenos días a todos! Voy a continuar con mucho gusto, también mañaneros. Y les cuento que desde ahora, aquí comienza la Matinatón para Teletón 2015. Ya estamos aquí viviendo en la Matinatón, me encuentro en la recepción de Chilevisión, tenemos a todos nuestros invitados ahí a la espera, van a hacer ingresos, los vamos a acompañar hasta esta alfombra roja maravillosa que tenemos preparada para usted. Y queremos agradecer la sintonía de todos ustedes, porque en unión y comunión hoy día nos unimos de forma inédita todos los matinales de Chile. Vamos a empezar a recibir a Tonka Tomisic y Martín Cárcamo. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. Vamos a buscarlos acá mejor, porque hay tanta gente, se nos están desordenando un poquito. Vamos a pedirle, por favor, ¿cómo estás tú? Martín Cárcamo, Tonka Tomisic, los estamos esperando acá para que puedan acercarse ya hasta alfombra roja que tenemos preparada especialmente para todos ustedes. Para que aprovechemos también de comentar todo esto entre telones, todas estas cosas y estos desafíos que vamos a vivir acá en Teladón. Toda esta gente ha querido acercarse a la dependencia de televisión, porque quieren ser testigos, porque quieren estar presentes también de este hecho histórico que estamos viviendo acá. ¡Tonka! ¡Al fin! Nuevamente, Martín. Oye, bienvenido, chiquillo. Qué bueno tenerlo aquí, me voy a poner al medio para poder pimponearlo a los dos. Oye, gracias por aceptar la invitación, la verdad. Muchas gracias porque es una transmisión inédita de la televisión chilena. Lo estábamos comentando, ya estamos todos los canales unidos. ¿Cómo se sienten? ¿Contentos, me imagino, Tonka? Felices. Qué rico poder coordinarnos todos, poder encontrarnos acá y calentar motores, Carola, que es tan importante. Nosotros, contarle al público que tenemos algunos chats, algunos whatsapp, donde sí hay harta comunicación. Te diría que es el primer año donde lo siento tan así, tan real. Así que esto es un reflejo de lo que está pasando en la interna en la teletón. Así es, Martín. Tú también vas a participar. Bueno, sabemos del sketch. Te estás dejando también el chasquillón para estar de Arturo Vidal. Pero tú, ¿qué sientes también con esta unión y lo que estamos logrando hacer acá a través y para Teletón? Mira, Carolina, para nosotros esto es inédito. Esto es algo que no haya ocurrido nunca en la televisión, que se junten todos los matinales a hacerlo en televisión, para nosotros es un agrado. Y lo más interesante, yo creo, es que también es una suerte puntapié inicial para el espíritu de unidad de todo el país a través de la televisión, en este caso los matinales. Así que muy contento y a disposición ahora porque tú sabes que, igual que tú, igual que todos los que estamos allá, vamos a pasar las 27 horas de largo. Así es. Voy a ser muy potente. Nuevamente un año más, todos unidos en esta gran causa, Teletón 2015. Me imagino que durmieron un poquito, ¿no? Yo dormí ayer, le dije, y tengo que también durmí un poquito siesta ayer, pero hoy día nos vamos a pegar una siesta a la tarde. ¿Y qué vas a almorzar? ¿Por qué tiene que ser un almuerzo contundente? Contundente, sí. Yo cerré por el marzo de viernes. ¿Ya? A la cama. Al sobre. Oye, pero miren, yo les quiero hacer una invitación. Pueden almorzar si quieren aquí en el casino que tenemos acá, junto a Nacho Gutiérrez que los está esperando. Y yo los entrego, pero por supuesto, vayan por allá. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? ¿Tú? ¿Cómo te va? Vendo que te veías ayer. Pero, pero muchas gracias. Miren, ¿cómo están? Bien. Estoy contento de estar acá, de venir a verlo a la casa. Tú habías caminado varios años por estos pasillos, Martín. Venga, por favor. Yo caminé muchos años por este pasillo, patí la perra por este pasillo, celebré en este pasillo. ¿Cómo? Con el arroz de este gimnasio, de este casino también. ¿Tú siempre hay alfombra roja en este pasillo? Mira, me encantaría decir que siempre tenemos así, que el desayuno que vamos a tener ahora también siempre es el mismo, pero no es el mismo, siempre hay unos sanduchitos ricos, una lechuga extraña, todo eso. ¿Y el allá del jefe de ahora, el jefe Martín? Sí, mira, yo los voy a llevar ahora por la alfombra roja hasta nuestro director ejecutivo que los va a acercar al estudio. Genial, es un gusto a más conocerlo porque lo habíamos visto solamente por los medios. Solamente por los medios. Y unas películas también, ¿viste? Bueno, todo eso lo van a... Españuelos igual que nosotros. Muchas gracias porque han sido unos anfitriones hasta el momento espectaculares. Así que ha sido entretenido. Vamos que se puede calentando esta teletón porque la hacemos todos, Martín. Encantado de recibir a... Bienvenido, Martín Carcon, Estón Catómez y te lo dejamos con el director ejecutivo. Nos vemos en el estudio, Carola. Muchas gracias, Nacho. Acá estamos con buenos días a todos. Juliana F. Mene y Karen Doggen, Bailer, ¿cómo están? Muy bien. Voy a poner acá en medio, chiquillo, aquí. Te visita, entonces traemos ahí algunas cosas ricas. Oye... Alemanes, Helga, nos ha mandado esto en Estatía del Sur para ustedes por recibirnos aquí. No, muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. La verdad que estamos orgullosos. Estamos, yo creo que igual, de igual manera, todos con el pecho súper inflado por haber logrado esto. Algo que de repente funcionaba, nos llamábamos por teléfono, nos mandábamos WhatsApp, nos mandábamos también, de repente, mensajitos internos, pero ya habéis logrado... Mira cómo se nota que trabajó en el canal Juliana acá, saludándonos, y ya no te pierdas. Oye, pero, y bueno, ¿qué se siente volver a lo que fue quizás tu casa? Muy contento, además de lo que han hecho ustedes, organizar esta matina todo. Estamos muy contentos, Carola, además de que nos recibas en la puerta, por eso te hicimos algo, no queríamos llegar con las manos vacías. Pero, oye, rico todo, faltaron los hueitos duros nomás, pero maravillosa la canasta que trajeron, Karen. Como de parte de todos, cuando uno va llegando a los cumpleaños, como viene ahí, trajo una mano, sigue de parte de todos los chiquillos ahí del resto de los animadores. Feliz ojalá, bueno, es la primera vez, felicitaciones a la televisión, pero que no sea la última. No, po. Que tengamos este ambiente ahí, no sé esto, con buena onda, con cariño, el resto del año, no solamente estas 27 horas de año. Oye, y lo importante, que sea generoso, porque nosotros lo decimos, oye, después les puede tocar a la casa de ustedes, después les puede tocar en bienvenido, la idea es que nos unamos todos para esta gran causa. O sea, tú te estás preparando ya para estas 27 horas de año. No me digas esos detalles, en realidad. No, y Karen, siempre con eso. ¿Cómo, ya, aparte de eso, cómo te has preparado? Oye, no, yo creo que lo más lindo probablemente de esta Teletón es que tenemos la posibilidad de representar a cada uno a una región o a dos regiones. Y conocer a los papás de los niños, estar en los institutos, ver de cerca, lo conocíamos en nuestro recorrido, ¿no es cierto?, por Chile, por distintos motivos. Pero sin duda hacerlo en nombre de la Teletón, ir a hablar con los papás, ir a hablar con los equipos que trabajan ahí, y la rehabilitación de los niños es un honor, un privilegio. Y vamos a tratar de transmitirle todo eso al público que va a estar pendiente esta noche si llegamos a la meta. Me tocó la región número 15, Arica Parinacota, y también Itaramanga. Maravilloso, entonces, junto a su canastita, con cositas ricas, los quiero invitar a que pasen acá, Julián, Karen, junto a Nacho Gutiérrez, para que disfruten de nuestra maravillosa alfombra roja, especialmente para ustedes. Oye, buenos días, chicos. Buenos días a todos. ¿Cómo te va, Karen? ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo les va? Lo mismo, me pongo por acá. Oye, espérate. Mala la foto que nos sacamos ayer. No, tenemos que repetir la foto para el fans club. Chau, fans de Nacho, todos. ¿Fotos con la Karen? Fotos, Jari. Oye, ¿qué trajiste? Julián, te veo bien aperado, oye. Bien aperado, trajimos con la Karen aquí productos de una tía de Gelda, del sur de Chile. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Vamos a cambiar quequitos de ahí, ¿ah? Yo los conozco a todos. No, en estos años. En estos años acá. Oye, muy contentos. Trajimos productos porque nos queríamos llegar con las manos vacías. Un regalo para ustedes, Nacho. Tenemos cositas ricas, Karen, las 27 horas. ¿Tú eres buena para las 27 horas de amor? Nacho, a nosotros nos gusta comer. Acuérdate que nos metemos ahí. Vamos a tener energía que comer también. Sí, siempre. Vamos a estar todas las horas ahí transmitiendo. Es un programa especial. Y además con esta mesa digital, que es una novedad también. Continúe, nuestro director ejecutivo los recibe y los hace ingresar al estudio de la mañana en Televisión. Carola. Así es. Gracias, Nachito. Acá ya estamos con Julia, que viene con attachment, por supuesto, lista. Así que tenemos todo preparado. De repente, quién sabe. Y nace una nueva vida acá en Televisión. Eduardo, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Los Mañaneros también presenta aquí en la red. Gracias por la invitación. Y así como, por ejemplo, Julián y la Karen te trajeron chukita. O sea, no, chukita y chiquito. Nosotros también te trajimos un regalo. De verdad, ¿qué nos trajeron? Ah, no. Trajeron flores para la casa. Se pasaron. Oye. De verdad. Lo vamos a dejar acá en la entrada. No, acá se la pasamos a nuestra productora, que la va a llevar a la casa. Es que pesa. Sí. Oye, tengo que decir algo, ¿ah? Que me sorprende, porque este es el único matinal que tiene tres integrantes. Acá viene... ¿Qué es? Hombre. Hombre, ¿nombre? Varón. Finito varón. Leopoldo. Leopoldo, qué lindo nombre. Leopoldo, que le ponemos teletín. Oye, sería una bendición que naciera justo en esta fecha. Más encima, hoy día, que es una fecha, yo diría, histórica para nosotros que trabajamos los matinales. Porque de verdad, que lograr esta sinergia, lograr esta unión de todas estas redes que todo el mundo dice, no, ustedes que compiten tanto por los ratings, pero no. La verdad que en función de la Teletón, estamos felices de recibirlos acá. Esperemos que esto se proyecte en el tiempo y se logre hacer, por supuesto, en otras estaciones televisivas. ¿O no, Eduardo? Que fuera como una especie de ritual. Todas las teletones, todos los años y todos los programas que compiten pudieran transmitirse antes de que empiece esta gran obra, precisamente el conjunto. Está buena la prueba. Me encanta la iniciativa, la matinatón de era instaurarse para siempre, porque en verdad habla un poco de cómo la industria se une. Una industria súper competitiva y estamos todos juntos. Oye, bueno, queremos hacer los que pueden desfilar por nuestra alfombra roja que tenemos especialmente preparada para ustedes tres. Vayan allá, que Nacho Gutiérrez los está esperando. Venga por acá, ahora decimos mañaneros que llegan hasta la televisión. Gusto de verte, Eduardo, mi compañero además de Sketch, que hoy día nos vemos en la noche. ¿Cómo están? Por favor, mire, por favor avancemos por este pasillo, esta alfombra roja. Es linda. ¿Tú? ¿Tú, Julia, tú? La época que yo trabajaba acá no era así. ¿Hace cuántos años trabajaste aquí? 2001. ¿En serio? Sí, porque... Ahora tenemos alfombra roja. Siempre está así, chiquilla, siempre, siempre está así. No, está bien decoradito, está bonito. Cuéntanos, mañana hay un bloque especial también, Eduardo, mientras vas saludando. Desde muy temprano tú vas a estar presentado. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 vamos a estar todos los animadores de Matinal unidos nuevamente, revisando la prensa, haciendo una cantidad de cosas entretenidas para levantarnos con mucho ánimo y seguir con esta gran cruzada que esperamos que termine muy bien en el Estadio Nacional y sobre todo con el gran abrazo. Y el sketch de Eduardo está, yo creo que está todo ensayado, está todo bien. Tengo el texto aprendido, estoy listo, ¿y tú estás ahí listo con el texto? Yo tengo el texto, estoy listo para levantarme mañana. Tempranito estar en el Matinal contigo, con la Julia, nos toca participar, así que ahora nuestro director ejecutivo los acerca al Estudio a la Mañana de Televisión. Pero qué fácil, está ahí bien, ¿no? ¿Está todo bien? No, están perfectos, cabrón, están perfectos. Oye, ¿y trajeron cositas para comer con el Buenos Días a todos? No, no, no. Trajeron unas flores para la carola. Ah, ya, pero no es por eso. Yo le pregunté a usted ayer. ¿Qué le pregunté ayer en reunión? ¿Hay comida? Sí, hay comida. Tenemos harta comida, tenemos cosas ricas, ahora se van hasta el Estudio y seguimos con la carola. Bueno, solo máximo. Sí es, Nacho, porque ya estoy junto a nuestro gran Lucho Jara, Katy Saloni, muchas gracias. Oye, acá tenemos, espera, pongámonos, yo preguntaba cuál es el aceite, cuál es el vinagre, pero él me dice que es el vinagre y yo no creo, al contrario, es un dulce chiquillo, lo invito a pasar acá. Muchas gracias por venir. Sabemos que tuvieron una travesía importante, tomaron el método Transantiago también y llegaron caminando hasta nuestras dependencias. A todo esto, muchas gracias por aceptar la invitación. Pero por nada, nosotros felices, además que hay una energía, y se lo hemos comentado todos los canales. ¡Hola! Hay una energía tan rica desde que nos unimos a través del WhatsApp, ayer en el ensayo, en la foto, todos muertos de la risa, y es lo que queremos transmitirle a la gente, porque hay que traspasarlo por pantalla, de que esta meta la tenemos que lograr. Sí, muy entretenido todo esto, este concepto del WhatsApp, donde estamos todos los animadores participando. Pero quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas tú participando y cuáles han sido tus mejores momentos en estos ya 37 años de Teletón? Mi primera Teletón fue en el año 79, cuando yo tenía 13 años. Actualmente tengo 50 años, recién cumplido, por lo tanto, a Santiago de Chile, 37 años y en un momento, bueno, el primero, cuando canté el himno, en el 79, que le tomé la prótesis a Jorge Artur, que hoy día es un gran pintor, un gran artista, yo siempre lo cuento, una pereza personal muy profunda, y todas las leceras que he hecho en primer, segundo o tercer plano, todas han sido muy productivas. De hecho, te vimos hoy día en los sketchs de Chavo. Oye, te sale bien. Sí, es que tengo aquí un tiempo que estoy viendo a Anchin Barriga. Bueno, esos son otros detalles. No sé, me habrá quedado alguna boleta de honorario aquí en Chile, Edición. Tendríamos que entrar a revisar en contabilidad, pero yo creo que lo más importante ahora es que pasemos por la alfombra roja. Vamos a hablar. Bueno, Carola, por favor, a ver. ¿Quieres ver tú? ¿Anda ahí medio corto? Siempre ando corto. De hecho, de hecho, de hecho, soy corto. No, ya. Chiquillo, ahí está Nacho Gutiérrez para recibirlos. Por supuesto, desde ahora decimos mucho gusto. ¿Cómo están? Vamos aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento. ¿Cómo está Don Luis Jara, que es compañero de sketch? También. Oiga, tantas veces caminando ambos por estos pasillos. Oye, sí, yo tengo demasiados recuerdos en este canal. Se me vienen una cantidad de... Una cosa buena, ¿qué le pregunto, Lucho? Alguna vez atracó en este canal. ¿Alguna vez tuviste algún chuculún, como diría en Perú, aquí en este canal? A ver, ¿qué querés? ¿Qué querés? Acá te atracaste. A ver, para. Obvio, obvio, lógico. Lucho, saluda también a la gente de nuestro canal. Todos grabando. Hola. Aquí tengo la duda que si hay alguna boleta honorario pendiente. Dicen que sí, dicen que no, que no queda ni una boleta honorario. Pero la después del festival podéis tirar. Oye, ¿sabes qué? Fuera toda broma, esto a Katy y a mí nos llena de recuerdos. Está muy cambiado, Lucho. Han puesto plata. ¿Sí? ¿Katy? Sí, está. Pero es la misma estructura. Da la sensación de estar en... Bueno, acá yo partí el año 84. ¿El 84? 31 años. ¡Fantástica! Y hay algunos funcionarios que siguen de esa época. ¿Están más recauchados o sí? ¿Están un poquitito? Sí, porque maldita moda las hace todas. Oye, ¿pero a quién tú nunca has tirado arriba una alfombra aquí en Chile? ¿Acá? Me arrastraron en una alfombra. Tenemos todo ordenado, está todo absolutamente dispuesto en el estudio. Ahora yo... Esta es una idea espectacular. Y esto que quede para siempre, Lucho. Eso es, para siempre. Yo creo que se puede instalar una gran señal de unidad. Fuera de toda broma, mucha gente piensa, lo hemos compartido con Nacho y Mora, que ha ensayado para el Ex de Humor. Hemos tenido la instancia, están juntos. Todos, todos los que hacemos el matinal. Aquí no hay competencia. Hay una buena onda que es real. Eso es lo fundamental. Una gran señal de unidad. De hecho, a las 7 de la mañana, el día sábado, nos vamos a estar todos juntos en nuestra mesa. Pero todos unidos. Vamos a estar en la mesa de mucho gusto. Tengo miedo de ese desayuno porque hay sorpresas, yo sé. Vamos con la Carola ahora. Ustedes van al estudio. Y la Carola con don Mario Kroesfer, que es don Francisco. Así es, Nacho. Ya estoy junto a Mario Kroesfer, que es nuestro querido don Francisco, fundador. Motor de esta gran obra, Teletón. Y la verdad, motor movilizador, diríamos también, de lo que es movilizar a todo un país para que nos juntemos en estas 27 horas para entregar este amor a tantos niños que lo necesitan. Lo más importante, Carola, es el gesto. El gesto de ustedes. El gesto de la televisión abierta. Porque esto nace de los productores con los animadores que dicen, nos vamos a juntar. Y deponen una actitud de todos los días, de luchar cada uno por su rating. Nosotros los que trabajamos en esto vivimos por el rating. Y entonces decir, no, en esta oportunidad no, nos vamos a juntar todos. Y yo sé que eso no es fácil. Eso demuestra una gran solidaridad, un gran deseo de que esta Teletón, especialmente, sea un factor de unión que nos podamos dar, además de la meta del abrazo de Chile. Así es, y como lo dice muy bien, Mario, esta es una unión transversal en todo nuestro país. Dejemos de lado estas 27 horas las diferencias que tenemos de cualquier índole, política, social, lo que sea. Porque tenemos un fin. Y ese fin es tan importante para todos estos niños que asisten a diario en esta obra que es la Teletón. Pero mucho más que eso. Tú sabes, la Teletón excede eso. Tenemos que preocuparnos de la inclusión. Tenemos que preocuparnos, además, de los dos millones discapacitados. Pero lo más importante, tenemos que preocuparnos de nosotros. Los 17 millones de chilenos y por eso queremos ese abrazo de Chile. Yo sé que tú tienes que ir a hacer un pitutito al sur, pero esperamos que vuelva. Porque después va a haber un matinal conjunto, así que van a estar todos. Sí, mire, estamos movilizando todo tipo de fórmulas para volver, pero vamos a estar, por supuesto, aquí siempre al pie del cañón. Quiero dejarte junto a Nacho Gutiérrez para que disfrutes también de nuestra alfombra roja. Y sigamos en este matinatón. Qué gusto estar con usted, Carola. Carola, te queda con nosotros, lógico. Pongámonos por acá. Lamentablemente no podía competir físicamente con ella, pero sí espiritualmente. Sí, y me cuesta sobre todo por estos desayunos. Temprano me cuesta estar, te sabes. Así. Bueno, lo importante es que estamos calentando motores. Bonita camisa, además. Me gustó. Calentando motores para tener salud por ahí nomás. Todos tenemos de hacerlo bien, porque mira, aquí Pato López, Marcelo Amunati, junto a siete productores, Juan Pablo González, que desde aquí hace la apertura y también ustedes tienen a alguien que hace el cierre, que es Alex Hernández. Y después hay cinco productores más que hacen todo el programa, que son de todos los canales. Han puesto la mejor disposición. Hemos trabajado como locos. Tenemos la aplicatón, que va a permitir especialmente a los más jóvenes a ver el programa como nunca se vio. Va con descargas récords ya en la aplicatón, que ustedes, cualquier sistema de navegación puede bajarla. Yo ayer, voy a ser bien honesto, ayer vi unas gotas y lo primero que me acordé, de don Francisco. Pero hoy día tenemos un extrema de 28 grados, mañana 28 también, nuestro director ejecutivo. Por favor, nuestro director acá. Por favor, un jingle. ¿Cuándo es un jingle? Ah, Francisco. Vamos, vamos, mandiola. ¿Te gustó, no? No, bueno, es necesario, además. Estamos en televisión. Me encantó mi jingle. Tú sabes que don Francisco es experto en jingle. Y de hecho, todo el tiempo, mira, señor mandiola, ahí está la cámara. Usted tiene que prender aquí a mirar siempre a la cámara para poder ver a su público ya y para que le empiecen a cantar este jingle que compuso especialmente don Francisco. Vamos a cantar, vamos a cantar las canciones, vamos a hablar de lo que viene hoy día desde las 10 de la noche. Yo me alegro que hoy día ya se calienten los ánimos con la teletón. Pero ahora, por favor, quiero que nos ayude porque tenemos algo muy especial. Queremos decir a partir de ahora, buenos días a todos los mañaneros. Sean bienvenidos y con mucho gusto a esta gran... ¡Muy bien! ¡Vamos a esta máquina, todos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos todos juntos!